A mi madre idolatrada que en tus senos arrullaste mi tierna juventud Aurora de la mañana, reina madre soberana, para mi todo eres tu Eres arcángel divino que alumbrarás mi camino con todo el corazón Eres ángel de mi vida, dulce madre enternecida, tú me das tu bendición Vengo a ti mi madrecito, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Es por eso que te adoro como al más rico tesoro que no se encuentra más Cariño tan verdadero y tan puro y tan sincero como el que tú a mí me das Tan seguro y convencido que solo tú eres mi amigo en mi vida y mi dolor Y lo digo sin alarde, las caricias de una madre, ahí no es falso el amor Vengo a ti mi madrecito, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Cariño tan perfecto, a rendirte adoración Gracias por ver el video.